bienvenidos a un nuevo video más, en esta ocasión venimos con un unboxing del cual es el dispositivo samsung el galaxy a 13 este es una versión de 32 gigabytes y que lo primero que haremos será abrir el dispositivo ya se le ha quitado el sello ya que por el dispositivo nos da una regalía de lo que viene siendo el vídeo templado, aquí tenemos el dispositivo, pondremos una parte, acá tenemos lo que viene siendo manual de uso y certificado de garantía certificado de garantía y el manual de usuario lo próximo que podemos ver en la caja es nuestro cargador cargador de carga rápida ya sabemos que en la samsung no tenemos una potencia muy alta como otros dispositivos ya sea como el xiaomi o el huawei aquí tenemos lo que viene siendo nuestro pin para extraer la bandeja sim y tenemos nuestro cargador tipo usb a usb c en las cajas ya es todo lo que tenemos no tenemos más nada dentro de la caja esto lo dejamos por acá y pasamos a ver lo que viene siendo nuestro dispositivo primero que nos presenta en el papel samsung galaxy a 13 infinity v display quad cámara y tenemos reconocimiento de huella de dicho tenemos lo que viene siendo la regalía del vidrio templado en el dispositivo parte inferior micrófono jack de auriculares tenemos lo que viene siendo altavoz parte de derecha del dispositivo sensor de huella volumen de arriba y abajo botón de encendido y apagado micrófono reductor de audio parte izquierda del dispositivo tenemos lo que viene siendo nuestra bandeja parte trasera nuestro módulo de cámara el cual hablaremos más adelante y nuestra pantalla cámara frontal procederemos a encender el dispositivo y mientras que enciende le voy dando una de las especificaciones que tiene este dispositivo tenemos una pantalla la cual es una pantalla lcd de 6.6 pulgadas full hd plus este dispositivo cuenta con un procesador octar core de 2.2 gigahertz tenemos diferentes versiones la cual es de 4 gigabytes de ram que viene a las tres versiones con 32 gigabytes de memoria interna como es este que tenemos aquí tenemos el que es de 64 gigabytes con 4 gigabytes de ram y tenemos el que es de 4 gigas de ram con 128 gigabytes expandible con memoria micro sd nuestro módulo de cámara tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles tenemos un angular de 5 megapíxeles tenemos una cámara de profundidad de 2 megapíxeles una de macro de igual manera de 2 megapíxeles y tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles procedemos a iniciar el dispositivo y saltaremos hasta cuando ya tenemos el dispositivo todo listo bueno ya con nuestro a 13 iniciado seguiré dando las especificaciones del mismo este dispositivo está potenciado con una batería de gran capacidad la cual es una batería de 5000 miliamperios hora lo que viene con una carga rápida como le dije anteriormente no tenemos una carga tan potente como el dispositivo xiaomi o dispositivo huawei la cual es una carga rápida de 15 watts este dispositivo tenemos conectividad mediante wifi bluetooth tenemos usb tipo c y tenemos lo que viene siendo la conectividad de red 4g a diferencia del anterior modelo que era 5g tenemos unas dimensiones del dispositivo la cual es 165 x 76 x 84 lo que viene siendo grosor ancho dimensiones con tenemos un peso se siente bastante en el dispositivo lo cual es un peso de 195 grados este dispositivo está con el android 12 tenemos lo que viene siendo una versión de android 12 tenemos una versión de one u core de 4.1 este dispositivo lo podemos encontrar actualmente con un aproximado en su versión es más de máxima capacidad rondando unos 170 180 dólares y lo cual es la versión esta la que es la más económica con 32 GB de memoria interna 4 GB de RAM tenemos un precio aproximado de unos 145 a 150 dólares que algo más tenemos en el dispositivo ya se lo he mencionado anteriormente tenemos el lector de huella con el botón de encendido y apagado en la parte derecha del dispositivo tenemos un dispositivo que parece para un uso normal no es recomendable para gaming ni para hacer otro tipo de cosas simplemente un teléfono de uso de día a día cumple requisitos para ciertas aplicaciones que podemos usar ya sea instagram whatsapp facebook y diferentes aplicaciones bueno amigos y sin más esto sería todo en este unboxing de este samsung galaxy a 13 nos vemos hasta la próxima con otro video ya 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 ya